4, 1, 2, 3 Seguro mujer, creo que eres feliz Y el día de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste fiel No me sorprendí, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para ser tu deber Que tú podrías, si querías, vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más ¿Cómo? ¿Cómo? Futuro mujer, que hoy eres feliz Feliz, feliz, y puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas si ha traído por en mí Al fin, al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Y al poco tiempo, para siempre lo perdí A un recuerdo romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero te digo que no, 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 contigo no volveré Tú con él Sigue tu camino, no me llames, que no te quiero, Raquel Tú con él Decía que me querías, mentira era Tú con él Tú con él Tú con él Tú con él Tú con él, yo contigo Tú con él Tú con él Pota atención, escucha bien lo que te digo ¡Vamos! 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 Tú con él Tú con él Pero que tú, 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 tú con él, yo contigo Tú con él Pero que escúchame, negrita, ponga atención lo que te digo Tú con él Tú con él Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero nada contigo Tú con él Sóltame, te me cañaste, tú me dejaste mal herido Tú con él Triste en mi corazón, jugaste conmigo, mi amor Tú con él Y contigo que no, 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 no lo quiero yo Tú con él Sigue para allá, sigue para allá, sigue solita mirar tu vida Tú con él Que tú no, no, no eres mi preferida Y tú con él, y tú con él, y tú con él, y tú con él Y yo sanito sufriendo por ese amor de mujer Tú con él, yo no recuerdo mi locura y el amor aquel Tú con él, yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él, que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él, que es el juego del amor, uno viene y otro va Tú con él, así que negrita, coge tu paleta y arranca pa' allá Tú con él, no, 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 no me venga a molestar Tú con él, yo ni con Johnny y sus amigos, yo me quedaré Tú con él, y con Gilberto bailando una salsa seguro pasaré Tú con él, pero que tú, tú y tú, tú y tú, que tú, tú y tú con él Tú con él, contigo no quiero nada, te repito Raquel Muchísimas gracias familia, gracias